Música Amigos ya casi somos medio millón de suscriptores Una cifra muy importante Y les aviso que cuando seamos medio millón de suscriptores Estaré realizando un gran sorteo de Fortnite De 10 o 15 ganadores de skins, pavos o pases de batalla Así que bueno ahora mismo revienta el botón de suscribirse Y activa la campanita de notificaciones Y por último dale me gusta a este video para participar en este gran sorteo No te lo pierdas tan solo suscríbete con campanita Y bien amigos les traigo la guía bastante rápida del desafío De enciende fogatas cerca de distintos criaderos En este video te enseñaré las ubicaciones correctas, las ubicaciones exactas Porque no, esto no lo puedes hacer de cualquier fogata del mapa Tienen que ser de ciertas ubicaciones Pero bueno es bastante fácil y este video te enseño a como se completa Y si llegas a esta parte del video tan solo comenta fogatas en los comentarios Para darle corazón a tu comentario Y bien amigos la primera ubicación que tenemos que venir Para básicamente completar este desafío Vendría siendo exactamente en esta parte del mapa Donde estoy marcando ahora mismo Aquí tenemos una fogata Tiene que ser exactamente esta fogata para completar este desafío Así que bueno aquí le venía a esta ubicación Donde estoy marcando ahora mismo Y prender esta fogata Este desafío nos pide que tenemos que prenderla dos veces Lo que no sé si tienes que prenderla dos veces En distintas ubicaciones O si le das aquí dos veces ya lo completas Y amigos esta sería la siguiente ubicación Para poder completar este desafío De prender fogatas en distintos criaderos Pero bueno esta ubicación vendría siendo exactamente En esta parte del mapa Aquí tendremos esta fogata al frente de esta casa Así que bueno tan solo tenemos que prenderla Y de esta forma estaríamos completando este desafío Y bueno amigos ya por último esta sería la última ubicación Donde podemos completar este desafío Exactamente en esta parte del mapa Bastante cerca bueno a la ubicación de pantano pegajoso Así que bueno en esta ubicación tenemos esta casa Y al lado de esta casa pues esta fogata Tan solo la prendemos y ya estaría Este desafío es bastante fácil la verdad Lo puedes hacer en cualquiera de las ubicaciones Que te dicen este video Si este video te ha servido para completar este desafío No olvides darle me gusta ahora mismo Y suscríbete con la campanita de notificaciones Y no olvides usar el código positivo en la tienda de Fortnite De esta forma me apoyas mucho Sin mucho más que decir Un saludo y nos vemos aquí en el canal En un siguiente video Adiós 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 Adiós